Con el fin de controlar el mal parqueo en Envigado, la Secretaría de Movilidad de este municipio comenzó a contrarrestar esta infracción oficialmente. Mucha atención con la instalación de cepos. Hasta el próximo 24 de septiembre, las autoridades de tránsito de Envigado sancionarán de forma pedagógica con la instalación de cepos a los conductores de vehículos que sean detectados mal estacionados. La medida también incluye que si pasada una hora de asegurada la llanta del carro con este dispositivo, el propietario no llega al lugar o no firma el comparendo, el vehículo será inmovilizado y trasladado en grúa hasta uno de los parqueaderos de la Secretaría de Movilidad del municipio. Hoy por hoy ya no tenemos que esperar a que salgan los conductores, instalamos el dispositivo, nos retiramos y el usuario debe llamar a la instalación para hacer el retiro del mismo. Por ahora la implementación de la nueva estrategia para contrarrestar la ocupación indebida del espacio público ha generado diversas opiniones, principalmente entre el sector comercial. Creo que se van a implementar pues como un nuevo método de multas, creo que también deberían implementar digamos más parqueaderos para los usuarios. Por ahora las autoridades de movilidad cuentan con 30 cepos que serán instalados principalmente como forma de control en la zona céntrica de ese municipio. En el primer día de la medida pedagógica fueron sancionados igual número de conductores. Empezando por mí formamos el desorden, esto es obstrucción a la vía, me cuadro acá y tenía la costumbre de cuadrarme, pero ya con esta nueva norma, primera y última vez que lo hago. Recuerde que si usted encuentra uno de los dispositivos instalados a la llanta de su carro en Envigado, debe llamar al número 339 4088 para que un agente de tránsito llegue al sitio a retirarlo y tramitar la infracción que desde el próximo lunes tendrá un costo de 368 mil pesos.